Estras modelos visten de On Point Girls by Yari, búscalos en sus redes sociales o llama al 939-788-4926 Eda se enfrenta a la verdad, será capaz de perdonar esto, mira, mira eso ¿Le dijiste todo? ¿Ya lo sabe? Eda está en búsqueda de respuestas Quiero saber lo que pasó con detalles Está bien, te voy a contar cada detalle Después del accidente yo... Me robaste el corazón, esta noche a las 8 por Telemundo Ya yo estoy listo para decirle quién pasa la próxima ronda por 10 mil dólares de los tres participantes de hoy El ganador o ganadora Pase al frente Julián Enrique Delgado de 16 años Lo que te di Julián Que estás feliz Te dejo ir Por lo que te di ¡Eto! ¡Con la mano, Puerto Rico! Bueno, ya yo estoy listo Oye, preparado Por el tiro de los mil dólares Con nuestra buena gente de la casa De los famosos que hoy estamos en vivo Así que Tiene que estar pendiente Vamos por el tiro ganador Llama ahora mismo 6, 4... Mira lo que está pasando en la casa Mira, pero mira que piscina más bonita Salgan y cierren las cortinas Por favor Hoy se fue a mirar un clip de la piscina No te lo pierdas La casa de los famosos Eso es esta noche Y ahora me voy con el tiro ganador Finito Mañana en la plaza pública De Barceloneta De 9 de la mañana a 12 de mediodía Bingo gigante con premio con Finito Y café y crema gratis para todo el que vaya Y agua y premio todo bien chévere Gratis para todo el mundo Mañana Finito En la plaza pública de Barceloneta Ahora sí 6, 4, 1, 21, 7, 8 Primera llamada Hello Buenas noches, Cris Gracias Thank you ¿Cuál es su nombre? Damaris de Carolina Damaris de Carolina Damaris ¿Con quién usted está en su casa? Con mi hijo ¿Con quién? Con mis hijos Con sus hijos Sí Damaris, yo tengo un tiro ganador de mil dólares Sí De todo lo que estamos aquí, mire Desde Finito, Cabezudo, Stephanie, Pepe, Tatín, Moncho, Adolfo, Tamara, Naeth, Heidi, Gurriel, El Yeidy Este, Finito Finito ¡Modo fino! Señora, Finito está fallando últimamente mucho Había metido el otro día de chivo Sí, sí ¿Usted quiera Finito o quiera otro? A ti Señora, sabemos que yo soy el campeón en esto, pero no puedo jugar, no me dejan Ah, pues sí No me dejan Pero mire Moncho, Tatín, Pepe, Stephanie, Cabezudo o te vas por Finito Finito, Finito, Finito 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 La echó el otro día Mil dólares en juego Señoras y señores Finito por mil dólares Vamos Que se concentre Finito Mil, 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 mil Miércoles por tres mil dólares Tienes que verlo a las seis en punto Puerto Rico gana para el pueblo Gracias por el cariño Nos vemos Me rebota el corazón La próxima Buenas noches